que está, creo que ya en trancas, Angie, contamos. Y en un lugar emblemático. En un lugar emblemático. Yo no voy creo desde que era niño. No me digas, yo fui y quedé fascinada. Yo de en serio creo que no fui, voy desde que era, tengo recuerdo de haber tenido menos de 10 años, seguro. No me digas. Pero bueno, que nos cuente Angie, que nos ponga el marco. Angie, te escuchamos. Así es, Inda, Gaby. Les pido igual que tengan un poquito de paciencia porque no hay muy buena señal en el lugar que estamos. Pero bueno, de eso se trata. Es el Pozo de San Francisco Solano. Es un lugar que queda a 4 kilómetros de la ciudad de Trancas. Un lugar que van a ver que tiene alrededor únicamente naturaleza. No está comercializado. Y es un lugar místico. Atrae, chicos, a muchísimos turistas. La gente de Trancas cree firmemente en este lugar. Se lo conoce también como el Pozo Milagroso. Yo estoy con el director de Cultura, justamente, con Javier Beites, para que nos cuente un poquito también de la historia de este pozo. Buen día, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda tu querida audiencia. Realmente este es un lugar que hoy es llamado el Pozo de San Francisco, en el cual en el año 1597, el santo, evangelizando a los indios, se encontró con que acá no había agua, estaban pasando mucha sed. Entonces, llegó a este lugar, en medio de una oración, clavó su bastón y empezó a emerger el agua. El agua que hoy vemos acá. Este cura, este santo milagroso, que en principio fue jesuita y después franciscano, nos dejó esto, que realmente hoy es muy visitado. Es un lugar de fe y tranquilidad, porque como verás, acá no se comercia, no se lucra. Es un lugar que la gente viene y realmente ver, sentir, escuchar los testimonios de los fieles, te pone en la piel de gallina, porque realmente mucha gente da esos testimonios de curaciones que uno, en principio, me costaba creer. Yo en realidad no era católico y ver esto, sinceramente, te hace, te acongoja y te hace sentir algo que es simple, que los milagros existen. ¿Podemos contar alguno de esos testimonios? Sí, bueno, acá hay uno, claro, yo no sé si lo puedo contar, pero es de... Sin nombre, sin nada. Desde un campeón del mundo, del Mundial 78, que vino a este lugar por cuestiones de trabajo, nos enteramos de la dolencia, o el intendente se enteró que era con quien compartía, lo trajo a este lugar, rezó, se mojó con esta agua milagrosa, él tenía, le habían diagnosticado cáncer de páncreas, y a los 15 días se volvió a hacer el estudio y realmente estaba curado, así que viene siempre... Ahora sí tengo que preguntar si podemos saber el nombre. Es el Pato Filiol, el arquero del Mundial del 78. ¿Hace cuánto fue esto? Y eso fue hace unos cuatro años, y realmente él siempre viene, viene a agradecer, y vos te juntás con gente acá que por temas de piel se ha curado. En mi caso, te repito, no siendo católico, tenía un problema del corazón, un electro muy, muy mal, vine, como lo hace toda la gente, le pedí al santo, me mojé, y bueno, gracias a Dios me hicieron un estudio más complicado y salieron todos bien, así que es cuestión de fe y de creer. Claro, más allá de cuál sea la religión, ¿no? Me parece que, o sea, ya es representativo para muchísimas personas, y mucha gente cree en este lugar. Sí, sí, es muy visitado, es muy visitado, y la gente ya siente, la gente con dolencia siente la necesidad de creer, y eso es lo que me pasó a mí. Y el hecho de creer y tener fe y un poco pedir, pedir con humildad, hace que los milagros ocurran. Es muy movilizante realmente lo que se siente en este lugar, y bueno, obviamente lo que vos nos contás. Ya que estamos, Javier, también ponernos un poquito al tanto de la actividad en trancas este fin de semana, también de la fiesta del caballo, de las atracciones que tienen, ¿cómo, bueno, cómo lo están viviendo? Sí, la fiesta del caballo, después de dos años de pandemia, volvimos con esa linda actividad, una fiesta que es denominada la más importante del noroeste, una fiesta que valoriza ese animal que es el caballo, que fue, digamos, el motor de trabajo de nuestros abuelos, el tanquecito de guerra, como dice nuestro intendente de la independencia, fue, entonces, bueno, es algo que hoy acá en esta zona, también que mantiene sus culturas y tradiciones, se lo... El caballo es venerado, diré. Es venerado, porque se lo usa para todo tipo de trabajo, la gente acá todavía lo usa para trabajar con hacienda, en el campo, en los cerros, inclusive para ir a las escuelas del interior, así que creo que vale la pena tenerlo en cuenta, y de eso se trata todo esto, toda esta fiesta, de mantener también nuestras culturas y tradiciones que son tan importantes. Y sin duda la decimotercera fiesta, Festival del Caballo, nos encontró con artistas renombrados. Claro, después de dos años volvieron con todo, ¿no? Sí, sí, los mejores artistas de la cartelera nacional, y también tenemos parte como el Puma Rodríguez, pero bueno, anoche, por ejemplo, los tequis estuvieron espectacular, la conga de Almiro Cuellar, antenoche nos encontramos con los Palmeras, con Luciano Pereira, hoy nos toca vivir también otra jornada hermosa, con artistas realmente muy importantes que, bueno, hacen que la gente nos visite y que sea un lleno total. Bueno, vamos a intentar, Javier, si nos podemos mover unos minutitos nomás hasta el pozo, para tocar, aunque sea esa agua en vivo, un lugar, como decíamos recién, que transmite muchísima paz, entiendo que sea tan visitado, y, bueno, esas historias que nos contabas, la verdad que son conmovedoras. Ahí está. ¿Esto cómo la gente se mete al pozo? La gente realmente se desespera por meter los pies, mojarse la cabeza, y la gente que viene acá, después que sale, ya tiene una paz interior diferente a la que vino, que eso realmente es lo que a nosotros nos emociona y nos pone la piel de gallina, porque ya saliendo de acá sienten que están mejor, y es muy lindo eso. Y como ves, esto es paz, tranquilidad, todo natural, sin negocio, sin comercio, para que vengan a disfrutar de un día, pueden tomar mate, hay merendero, pero es esto, y esto es lo que queremos, algo simple, natural y místico. Qué lindo, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. En breve vamos a estar también contando puntualmente los espectáculos que se vienen en la fiesta del caballo, todo, así que seguramente te estaremos consultando de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque es lindo mostrar lo que humildemente tenemos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, Trancas. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces, a Javier Veites, él es director de Cultura de Trancas, nos contaba un poquito sobre la historia de este lugar tan mágico, tan místico. Me quedé, la verdad, que impresionada también con esta pequeña historia que nos contó con el arquero del Mundial 78, que vino hace cuatro años, que le habían diagnosticado cáncer de páncreas, nos dijo, y que luego los 15 días de venir a este lugar, le volvieron a hacer estudios y no lo tenía. Es creer o reventar, como siempre decimos, depende de la fe de las personas, pero acá en Trancas muchísima gente está convencida de que este lugar logra eso, y también hay muchas personas que se acercan desde distintos lugares. Y también otra tradición, ¿no? El caballo, vamos a estar en breve entonces, desde el lugar donde se celebra esta tan tradicional fiesta del caballo, y vamos a contar también puntualmente todos los eventos y actividades que se vienen para los próximos días. Perfecto, así, gracias. Tráenos uno a... Agüita, agüita. Agüita, agüita, sí, acá, llenamos. Escúchame, hay algunos que nos tenemos que bañar. Yo necesito, necesito. Acá vamos a limpiar el piso del estudio, los escritorios, nos vamos a tirar agüita arriba. Bueno. Es súper milagrosa, dice, ¿no? Para los creyentes, por supuesto. Sí. Allí también conocido como Pósito del Pescado. Bueno, la chuchi, mi mamá quería ir hace un rato, creo que el domingo va a ir. Ah, qué lindo. Sí, un sobrino mío desfila, y mi sobrina también, los dos desfilan ahí, y compiten con los caballos, así que seguro va a pasar por el pozo del pescado. Bueno. Volvemos aquí, cambiamos de tema, y ya estamos en comunicación con el legislador Raúl Pellegrini. así que... ¡Bip!